Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a la cuarta clase de yoga. Vamos a saludar al Consejo Regional de O'Higgins. Vamos a saludar a la escuela de Surf Punta de Lobos y a todos los amigos que nos siguen con la red cibernética. Vamos a tomar la clase anterior. Entonces el resumen es el siguiente. Hicimos tabla y desde tabla hicimos chaturanga, pero un chaturanga apoyado por rodillas, que es el más básico. En esta clase les voy a enseñar a hacer chaturanga, que es el clásico de la vida que se ocupa en todas las líneas del yoga, que tiene una capacidad de trabajar mucho las manos, los codos y los brazos. Es casi de alto rendimiento. Pocos llegan a que sea una línea completa, por lo tanto se hace en cámara lenta. ¿Ya? Entonces es interesante que ustedes trabajen la parte del abdomen y tengan conciencia de esa banda. Los bandas son los lugares de poder que tenemos y el estómago en particular es así. ¿Ya? Entonces vamos a empezar. Vamos a tomar la clase desde el principio. En postura balazana. Vamos ahí con las manos hacia adelante. Adiendo bien los dedos de las manos como abanico. Ojalá que los músculos vayan a hacer talones y si no te llegan los músculos hacia actualmente lo haré más laboreña. ¿Ya? Lo interesante es que te vayas probando y vayas observando ahí. ¿Qué tal las manos? ¿Ya? ¿Qué tal las manos con respecto a lo que sucede? Entonces vamos a inhalar y vas a subir en el tronco. Desde aquí vas a inhalar y vas a rechazar a un buca. Vamos a respirar cinco tiempos en la un buca. Rechazando con las manos y la cabeza que vaya en línea con el tronco, los isquiones y los isquiones hacia los palones. ¿Ya? Microflexiona los codos. Microflexiona un poco las rodillas. Respirando profundamente ahí. Baja un poco más la cabeza. Y te vas a separar la cabeza de los hombros. Ahí conscientemente. Inhala y exhala. Respira una vez más siempre por la nariz. Inhala y exhala. Inhala. Y lentamente entra más lenta. Pasa hacia atrás. Busca el eje. Ahí. El eje de tu cuerpo. Inhala y exhala. Cinco respiraciones más. Estómago petaico. Ahí. Concentra la adhesión en tus manos, en tus muñecas, en tu pecho, en tu estómago. Inhala y exhala. Inhalando en cámara lenta vamos a bajar a chaturana. Pegado al tronco. Inhala y la siente siempre. Exhala. Inhala. Bajamos rodillas. Y exhalando. Bajamos la cabeza. Un brazo. Otro brazo. Y respiras ahí. Inhala y exhala. Relaja los brazos. Relaja las manos. Inhala y exhala. Entonces, como les digo, este es el chaturanga avanzado. ¿Ya? El simple. El chaturanga simple que les enseñó la clase pasada. Es Adho Mukha. Adho Mukha tabla. Desde el tabla bajamos rodillas. Exhala con los codos. Y el pecho va hacia el suelo y hacia delante. Y ahí quedo chaturanga. Uno, por ese paso. Ya, el básico. ¿Ya? Entonces, vayan viendo ahí qué postura les viene mejor. De acuerdo a la capacidad de cada uno. Lo importante es que tengan la alineación del cuerpo. Y observe que las manos de las muñecas estén bien. Estén bien alineadas con el cuerpo. Entonces, la forma de almacenar generalmente una tabla bien es desde el suelo. Desde el suelo. Hasta tu labra. Hasta tu labra. Y abajo. Y descanso. Bien. Es super power esta postura. Entonces, ten conciencia que también nos va a durar los cinco tiempos. Pero si puedes, sería óptimo. Descansa ahí sobre todo tus manos y los hombros. Si las manos te pican, mucho mejor es porque la sangre está trabajando. También la conciencia del pecho cuando va hacia adelante. Y hacia el suelo. Y los hombros que van hacia atrás. Homóplato se ajusta. ¿Ya? Entonces, esa es la postura chakuranga. ¿Ya? Vamos a armar de nuevo la postura. En el piscillo. Inhala. Exhala. Adho mukha. Inhala. Y exhala. ¿Cierto? Ahí respiramos cinco tiempos. Inhala y exhala. Presiona los codos. Inhala. Tabla. Que los codos se miren. El eje de tu cuerpo. Inhala. Puede ser. Chakuranga del suelo. O chakuranga avanzado. ¿Ya? Ahora les voy a enseñar a hacer la rota postura. Que es la postura del perro mirando hacia arriba. Que es otra postura que vamos a enseñar en esta clase. Adho mukha. Adho mukha. Tabla. Desde tabla. Chakuranga. Perro mirando hacia arriba. Fíjese bien en los metacarsos que están apoyados en el suelo, glúteos contraídos, hombro hacia atrás, pecho hacia adelante y hacia arriba. Este es el perro mirando hacia arriba. Entonces yo puedo acomodar un poco más porque puedo quedar muy adelante y muy atrás. Busca tu eje siempre. Cuando uno busca el eje, ojalá no moverse mucho tampoco, sino que es lo simple. Inhala y exhala. Cinco tiempos, tomado metáforo, glúteos contraídos, hombro hacia atrás, inhala y exhala largo, descansa. Apuye la cabeza, un brazo atrás, otro brazo. Palma de la mano hacia arriba, apuye la cabeza. Inhala y exhala. Vamos hacia adelante. Inhala y exhala. Enhala y exhala. Inhala y exhala. Enhala y exhala. Eso no interesa. Va a descansar. Levanta un poco los hombro. Acomodo la lumbar sobre todo, entonces es importante que usted mueve un poco la pelvis, un pie, otro pie, el pecho que lo relaje, los hombros, como la cabeza, entonces el esternón, ajusto, ambos brazos, palma la mano hacia arriba, me quedo descansando ahí, ojalá más de 15 minutos, la postura del muerto, con total relax, que todo tu cuerpo respire, consciente, con la lengua en el paladar, la boca cerrada, que se relaje en tu momota, que se relaje en tu bomba, que se relaje en tus rodillas, tus tobillos, tus dedos de los pies, todo tu cuerpo relajándose, ya, es súper importante que después de una práctica como hoy, esta postura es que soltar power, sobre todo el chaturanga, y el perro mirando hacia arriba, se descanse completamente, Inhala y exhala, Inhala y exhala, Inhala y exhala, Inhala y exhala, Entonces, eso, el perro mirando hacia arriba, se necesita igual, que trabajen mucho desde los pies, de los dedos a los pies, Entonces, obsérvense, de acuerdo a como sale el chaturanga, ya, chaturanga es ya una postura, muy avanzada, en los dos niveles, en el uno y en el dos que les mostré, para después salir la perro, Entonces, bueno, la vida es experimental, así que experimenten, pero con conciencia, siempre inhalando y exhalando, Mientras ustedes inhalen y exhalen, la postura les va a salir muy bien, y no va a haber lesión, no va a haber ningún tipo de dolencia, ya, Entonces, ojo, con esas dos opciones, con las rodillas en el suelo, y sin rodillas en el suelo, chaturanga, Y de chaturanga salir al perro, también es otro cuento, porque requiere de que pongas automáticamente los pies, los dedos a los pies, Metatarsos y rechacen, ya, entonces eso, cualquier consulta, por favor, me escriben, al correo o al mensaje de Facebook, Me pueden seguir también, obviamente, por este canal que es YouTube, pero en el Facebook puedo atender las dudas que tengan, O la propuesta que tengan también, de acuerdo a estas posturas, ya, eso, que tengan un buen fin de semana, Y nos vemos el miércoles, el próximo miércoles, a las 6 de la tarde, hasta este video, en la clase, Y vamos a seguir con la secuencia de Salud al Sol, aprendiendo las posturas básicas, con intención y con conciencia. Gracias. Gracias. Gracias.